¡Hey, manzana! 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 ¡Hey! ¡Hey, manzana! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Te gustaría que te dijera manzana otra vez? Sí, sí, eso estuvo gracioso las primeras 400 veces. ¡Hey, manzana! ¿Qué? ¿Te ves frutal? Sí, eso fue muy gracioso. ¡Hey, manzana! ¿Qué? ¿Puedes hacer 10 lagartijas en 10 segundos? ¿Pero qué pregunta es esa? ¡Si ni siquiera tengo brazos! ¡Hey! ¿Qué? ¡Hey, manzana! ¿Qué? ¿Puedes hacer esto? ¡No! ¡Inténtelo! ¡No, detente! Está bien, entendí el punto. ¡Detente! ¡Por favor, Jack! ¡Cállate! ¡Por el amor de Dios! ¡Ni siquiera te puedes quedar tranquilo por 3 segundos! ¡Ni siquiera puedo escuchar lo que pienso! ¡Hey, manzana! ¿Qué? ¡Cuchillo! ¡Auch! ¡Auch! ¡Eso debe doler! ¡Intenté avisarle! ¡Hey, espera! ¡Oh, Dios!